Un equipo de fútbol infantil en Tailandia será llevado al cine. Y el milagroso rescate de los niños que estaban atrapados en una cueva de Tailandia se va a convertir en una película. El martes reveló que todos los niños que hacían parte de este equipo de fútbol y su entrenador habían salido rescatados luego de estar atrapados en la cueva. Pues la historia ha conmovido al mundo y ahora llegará a la gran pantalla. Según Variety, Purefix, una productora de Tailandia, buscaría hacerse con los derechos de esta historia para convertirlo en una producción cinematográfica. Michael Scott, el CEO del estudio, aseguró, abro comillas, no podría estar más emocionado de la historia y ha significado tanto para mí ver todo ese balón en la cueva. Y luego sacar a los niños con ver todos los buzos fue muy conmovido.